¿Qué es Pequeño Gigante? Pequeño Gigante es una asociación civil sin fin de lucro con el fin de hacer un centro de neurorehabilitación y equinoterapia en la ciudad de General Ramírez. En este momento estamos realizando equinoterapia en lo que es mi domicilio por unas cuestiones de comodidad. Está destinada a todas las personas a partir de los 7 meses de vida sin límite de edad para toda la gente. La equinoterapia es el movimiento tridimensional que existe y es la conexión entre el jinete o amazona y el caballo. Es un movimiento similar a la conducta o al paso de la persona, vamos a decir, normal que se efectiviza a través de las distintas actividades que podemos realizar sobre el caballo. Pueden venir personas con diferentes discapacidades, de cualquier edad, siempre y cuando nosotros tenemos como requisito un certificado médico que nos ponga el nombre, el apellido obviamente y la patología y si puede realizar equinoterapia. Y a partir de ahí nosotros hacemos un cuestionario personal, una entrevista personal, si es menor de edad con sus padres. Luego con el equipo de personas que me acompañan hacemos las distintas actividades a desarrollarse en el día de la fecha. Contamos con cuatro caballos, Rosita, Juancho, Chilindrina y Romeo. Por lo general están trabajando las personas más pequeñas que tenemos en equinoterapia y Romeo sí, ya podemos trabajar desde niños hasta personas adultas y no solamente en equinoterapia sino que con Romeo también estamos practicando y estamos llevando a cabo haciendo iniciación de equitación o equitación deportiva. En este momento tenemos distintos jinetes y amazona desde acá de General Ramírez, Aranguren, Crespo, Camps, o sea zonas aledañas a lo que es General Ramírez y también hemos hecho un acuerdo con gente de Basaviluazo que ellos vienen dos veces al mes, es un contingente de alrededor de 15 chicos así que bueno, vamos para adelante. Días de horario, esos son relativos, se hacen los fines de semana preferentemente los días sábado o domingo nosotros los vamos dando a conocer a través de la página oficial de Pequeño Gigante a través de Facebook o de las cuentas personales mías o de mi esposa. La equinoterapia tiene un costo, en este momento a partir del mes de mayo tiene un costo de 150 pesos, lo que es equinoterapia lo que es iniciación de equitación tiene un precio de 300 pesos la hora y si es equitación deportiva es una hora y media y tiene un valor de 500 pesos. Lo recaudado está destinado en gran parte para seguir juntando fondos a nombre de la asociación y si no, parte se destina para el mantenimiento de los caballos ya sea alimento o equipamiento, ya sea montura, rienda, veterinarios todo lo que conlleva el cuidado del animal pueden ser socios voluntarios acá en General Ramírez, en Aranguren, en Camps hay distintas cobradoras y la cuota mínima que nosotros estamos pidiendo es 5 pesos desde ya queda a criterio de cada persona o familia donar lo que quiera por mes los beneficios se pueden ver a corto y largo plazo los beneficios podemos tener en la parte de deglución, psicomotriz, sensorial o cognitiva también nosotros no solamente apuntamos a chicos especiales sino que a los chicos que vamos a decir entre paréntesis y comillas digo normal han venido varios nenes que dicen los mamás lo voy a traer tres veces por semana por la tranquilidad que le genera sí, es realmente aceptable y sorprendente el cambio que tienen los chicos porque generan ellos confianza, levantan la autoestima y realmente los chicos de acá, más allá de que vienen a hacer una hora de quinoterapia ellos vienen a disfrutar, es una terapia que ellos se sienten libres nosotros les vamos pactando las pautas a seguir y ellos realmente se van satisfechos y eso es lo que a nosotros nos llena de orgullo que realmente ellos se vayan con una sonrisa y que los padres vean que sus niños en esta hora, horita y minutitos que les dedicamos sean a través del juego, vamos haciendo algo que ellos puedan disfrutar y tengan un contacto con un animal imponente o majestuoso como es el caballo las clases de quinoterapia se están dando acá en mi domicilio, ruta 35 es la ruta nueva como quien conoce o camino del medio que une Ramírez con Villa Aranguren o pegadito al salón de evento de las Casuarinas